En verdad eres mía. ¿Dónde sería el lugar perfecto para...? Buenos días, Luis. ¡Santo Dios, qué susto! ¿Qué haces aquí tan temprano? Son 8.15. Y trabajamos hasta tarde. Te dije que te tomaras la mañana. Es el segundo día. No llegaré tarde. ¡Ay, claro! Entiendo. Llegaste temprano porque me compraste un costoso regalo y querías ponerlo en mi escritorio. Algo así. ¿Me voy? Aún puede sorprenderme. No importa. Ya que estás aquí, a las 9 vendrá un posible cliente. No es cierto. ¿Cómo? ¿El idiota canceló? No, llegó una hora antes y lo envié a casa porque no era la hora de su cita. ¿Estás loca? Era Carl Fields, dona. 12 millones en cuentas que dejaste escapar. No, son 12 millones en cuentas que van a regresar porque ahora sabe que no debe jugar contigo, Luis. ¿No estás segura de eso? ¿En serio? Porque hablé con su secretaria y espera verte con el contrato de presentación de servicios en una hora. ¡Santo Dios! ¡Ay, no! ¿Qué? ¿Cuál es el problema? Lo envié a mi antigua impresora. ¿Oh, ese contrato? Dona, hiciste suficiente. Yo lo traeré. ¡Ay, Luis! Como si no me hubiera dado cuenta. Ahí luces mejor. Hola. Estaba solo a... Está bien, Luis. Sea lo que sea, no me interesa. Harvey, si hay resentimientos, perdona. No, Luis, no hay resentimientos. Quería decirte que si había... No hay resentimientos. A decir verdad. Dile a Donna que conserve esto. Reemplazos de secretaria para Luis. Ella va a dejarte, Luis. No hay resentimientos. No hay resentimientos. Ya lesٌ. Says Booo composed de secretaria para Luis. Sé lo que sea. Sobi.